Bueno, el día de hoy nos reunimos con personas adultas mayores que son de la tercera edad. Venimos principalmente a hacer un donativo de 100 sillas de ruedas. A su vez fueron donadas por un grupo de amigos que hicieron un estorreo de cultivo y de las ganancias, bueno, pues se lo pudieron donar a estas cien sillas de ruedas. Además, esta mañana nos tuvimos también un donativo de 500 aparatos auditivos que también vamos a aplicar, pues son los responsables de la tercera edad. Aparte de eso, bueno, pues anunciamos lo que ya había dicho yo, de llegar al gobierno una bolsa de trabajo para los adultos mayores que quieran hacerlo y sobre todo extender las redes de desarrollo social para llegar con atención a todos aquellos adultos mayores en condiciones de pobreza o de desatención que tenemos y que hay, pues no tengo el censo todavía, lo estamos levantando, pero pues que sé que hay un buen número. Hay muchos adultos mayores que no están en el cuidado de su familia o de algún ser querido, que no tienen apoyo y que tenemos que llegar ahí para ofrecerles una mano amiga, solidaria, humana y los podamos atender en esta etapa de salud.